Música Soy Silvia Ostorga de Escobar, tu diputada por el Departamento de Sanzonate. Quiero saludar a todo el pueblo de Acabutla por estar celebrando sus fiestas patronales en honor a la Santísima Trinidad. Y a la vez, saludar a todas las candidatas a reina de las fiestas patronales. No puedo estar presente en este momento, pero mi corazón está con ustedes. Felicidades a todas. De nuevo, buenas noches a toda la teleaudiencia de Canal 9. A ustedes, señoritas candidatas, desde ya, a pesar de que no puedo estar físicamente con ustedes, quiero solidarizarme, comprometerme con ustedes y sobre todo felicitarles y arrengarles para que continúen en este gran esfuerzo para lograr aspirar a la corona de nuestra soberana de las fiestas patronales 2012. También quiero enviar un saludo fraterno a todas las madrecitas de Acabutla y del mundo entero. Decirles que con el corazón en la mano, de parte de la alcaldía municipal y del mío propio, les envío los más cariñosos saludos, deseándoles obviamente que la pasen, que disfruten, que vivan bien este día. Efectivamente, el Día de las Madres es un trascendental día, pues, valga la redundancia, para celebrarles a ustedes, queridas madrecitas, a pesar de ser 12 de mayo, a pesar de ser 12 de mayo y que el día oficial ya pasó desde el fondo del corazón de cada uno de los miembros integrantes del Consejo Municipal. Y de este, su servidor, les envío mucho cariño, mucho amor, mucho respeto y agradecimiento, sobre todo, porque es a través de ustedes de que nosotros ahorita estamos disfrutando de esta vida tan preciosa que Dios por medio de ustedes nos ha regalado. Para Sábados Anormales, para el compañero y amigo Lacho, también una felicitación y mis muestras de cariño. Y decirles, siga, siga profundizando, siga ayudando a la población acautlense a que disfrute de sus programas, a que disfrute sanamente de lo que usted, con el corazón en la mano, también le brinda a todo Acautla. De nuevo, mis felicitaciones y mis agradecimientos a las 14 aspirantes a la corona de la soberanía de las fiestas patronales de Acautla. Que Dios les bendiga y disfrutemos, pues, en este día como todos los días que nos vienen. Muchísimas gracias. Bien, aquí nos encontramos con Andy, o sea, Andrea. Ella, pues, va también peleando por la corona, o sea, luchando por ganar la corona de la que es la reina central a las fiestas patronales. Cuéntame, ¿cómo te sientes en este proceso? ¿Te tienes que empiezo para el momento ya que te hayan quedado cierto? Pues, por el momento, ahorita no. La verdad es que solo esperamos el momento para ver cómo nos vamos a desempeñar una y cada de nosotros, a ver quién es la que se desempeña y se devuelve bien en el momento. Pero por el momento, ahorita no me siento nerviosa, me siento tranquila, segura de lo que voy a hacer. Ok, y contame, ¿la barra que vas a transmitir por lo que te digas para apoyar a ti? Mi color de barra es blanca. Les hago una invitación para todos mis amigos que me quieran ir a apoyar. Pueden llegar con una camisita blanca o con lo que sea de gusto para que sea blanco, de por sí. ¿De qué color te esperas hasta ahora? Pues, espero de todos mis amigos, sobre todo desde mi barra, en los ojitos, para que me estén apoyando, para yo poder seguir, más bien sentirme en confianza, sabiendo de que ahí se van a estar apoyando. Muy bien, bien, estábamos con Andrea, otra candidata. Que vamos, bien, aquí seguimos en sábados normales, estamos con Alexandra. Vamos a preguntarle cómo se siente este proceso para el propio día. ¿Te sentís nerviosa? ¿Te sentís segura? Pues, la verdad, no me siento tan nerviosa. Pues, ¿cómo explicarle? Es una experiencia linda que estamos viviendo todas. Es la primera vez que lo siento y pensé que me iba a sentir nerviosa, pero la verdad no. Es una experiencia con significado, pues. Tengo unos amigos maravillosos con grandes corazones, y pues, la verdad, esta competencia está dura, porque todas somos lindas y para mí todas somos reinas. Y contame, Alexandra, ¿cuál es el color con el que van a representar? O sea, la barra, ¿qué color debe llevar para apoyarse? El rosado suave, ahí esperamos a todos con mi barra, el rosado suave. Y pueden llevar cachuchas rosaditas, color suave, pejillas, pejillas rosadas, camisas rosadas, todo, todo rosado, pues, a todos los que me quieran cuidar. ¿Qué colonia representas? ¿Cómo? ¿Qué colonia representas? La colonia que estoy contentada, con mucho desnudio. Bien, está con Alexandra, así que siquiera puede, Alexandra, que es el color rosado suave, porque eso sí es de Dios. ¿Verdad? Bien, aquí nos encontramos con Marcela. Quisiera, Marcela, que me diga cómo te sientes nerviosa, cómo te sientes segura de lo que viene en el gran evento. Buenas tardes. Primeramente, me siento muy segura de lo que voy a hacer. Todas somos, la competencia está muy rendida y todas desde ya somos unas reinas, con solo el hecho de estar partiendo humanos. Y, segundo, les quisiera agradecer a mi familia, a mi mamá, por todo el apoyo que me ha dado desde ya, y mucho menos que no me va a faltar el que es el evento. Le agradezco a Dios y a todos mis amigos que sé que me van a apoyar este día. Y contame, ¿qué color la misión representas? ¿Por la barra que va a llegar a la comunidad de la colonia? ¿Qué color ustedes llevan a la misión? Bueno, para los que me quieran apoyar, el color verde claro va a ser el color de mi barra. Espero que estén ahí apoyándome con mucho entusiasmo, que se los voy a agradecer un poco. Bien, aquí estamos, ya estamos en la cena. Bien, aquí nos encontramos con Josephine, que está aquí en el centro de la cena. Quisiera saber cómo te sientes la gente, a través de la pantalla esta, ¿me quieres saber cómo te sientes? ¿Qué te pasa nerviosa? ¿Cierto ya? ¿Como convencida de que vas a ganar? ¿Cómo te sientes? Bueno, es cierto orgullosa de estar confundando. Le agradezco a mi mamá por dejarme, a mi papá también. Y me siento tranquila, porque además de sentir una experiencia y vivirla, también tengo mejores amigas, y las quiero por todo. Bien, contame, ¿qué color te conviene con ella esta barra? Mi barra es el color agua, ahí lo espero. Ojalá que sea lo que me den a mi amiga. Mentira. Mi color agua, mi color es agua. Me quieren venir a apoyar, vaya con mucho gusto, pueden llevar jornetas, vejigas, camistas, carteles, de todo un poco. ¿Qué colonia representas? Yo represento a mi barrio La Playa. Muy bien. Muy bien, estábamos, muy bien. Bien, aquí nos encontramos con Gabriela. Gabriela, ¿no puedes decir si te sientes nerviosa, para el evento, que se te segura, ¿cómo te sientes? Pues, me siento muy tranquila a mí misma, y pues, la verdad, ganar no es todo, es participar, llevarse un bonito recuerdo. Bien, muy bien. ¿Y ahora cuénteme, qué colores, con el que te tiene que apoyarnos, con amistad de la barra que va a llegar? Pues, mi color es rosado, pulsa, así que si me quieren ir a apoyar, tener con todo. ¿Rosado qué? Rosado, pulsa. Rosado, pulsa, bien, entonces, cuando la barra de Gabriela, rosado, pulsa, es lo que te tiene que venir al evento, y apoyarnos. Bien, aquí nos encontramos con Marisol, queremos saber, Marisol, ¿cómo te sientes? ¿Parece el evento segura, oírme, o nerviosa? ¿Cómo te sientes? Bueno, pues ahorita no he sentido muchos nervios, me he sentido bien, ya tuvimos un evento, el sábado pasado, y no he sentido tantos nervios, y por ahorita, todo bien, solo esperando el día, a ver qué tal te va el sábado, el sábado 19, y a ver, invito a todos a que me hagan barra, este color de mi barra, es color plateado, pueden llevar borras, camisas, pulseras, carteles, lo que sea, pero que me vayan a apoyar, más que todo, mi querido barrio, las peñas, así que ahí los espero, y nada, nada más con ánimo, para, yo qué sé, tal vez, llevarme la corona, pero para mí, todas son ganadoras, y va a estar muy cañida la competencia, porque todas somos muy bonitas, y todas tenemos la oportunidad de ganar. bien, ya estamos con Marisol, lo que se llama Marisol, lo que se llama Marisol, ¿Y cuál es Marisol? Así que, para la barra de Marisol, lo que se llama Marisol, lo que se llama Marisol, ahí estamos. Mira, aquí nos encontramos, otra candidata, que va por la corona, y es Marilena, Marilena, cuéntame, ¿cómo te sientes, ¿ya para el evento, si no te sientes nerviosa, o que te sientes tranquila? Pues realmente me siento tranquila porque la preparación está bastante bien y nos están enseñando a que estemos tranquilos, no ponernos nerviosos, a que no nos ganemos nerviosos, sino que así. Cuéntame, ¿cuál es el color por el que te van a representar la barra? Mi color es morado lila, así que los que quieran apoyarme, por favor, levarte ese color. Bien, estamos con la barra, ya saben, morado. Bien, aquí nos encontramos con Beraliz, otra candidata que va por la corona de las vistas patronales, lo que es la reina central. Contrame, Beraliz, ¿cómo te sentís ya para el evento? ¿Nerviosa, segura? ¿Cómo te sentís? Pues por ahorita un poquito nerviosa porque ya se acerca lo que es el evento, pero con la idea de Dios que gane la mejor y que los nerviosos se nos puedan quitar el día del evento para que todo nos salga muy bien. Bien, ¿y con qué color te debe representar la barra? Con el anaranjado, así que a todos mis amigos y mis familiares yo los invito al 19 de mayo que me apoyen con el color anaranjado. Bien, esperamos que la barra pueda apoyar a la vista. Bien, aquí nos encontramos con Fernanda, otra candidata que va a la reina de las vistas patronales. Contrame, Fernanda, ¿cómo te sentís para el evento? ¿Te sientes nerviosa, segura? ¿Cómo te sientes? Pues por ahorita me siento un poco nerviosa, pero los nervios pasan y pues me siento segura porque con la nueva empresa que está trabajando con el señor Nario Cuadrón, pues nos sentimos bien segura de lo que vamos a hacer porque si nos equivocamos volvemos a repasar y volvemos y volvemos y volvemos hasta que se nos queda. Y pues ya por último ya nos sale todo bien y pues ya nos sentimos segura, ya no nos podemos equivocar ni nada por el estilo. Si contame, ¿cuál es el color que te debe de apoyar a la barra? Pues verde y oscuro y los espero a todos que me vayan a apoyar. Pues de parte de la colonia que yo te presento también ahí los espero. Y a todos mis amigos que me están viendo pues que me vayan a apoyar porque me quieren mucho. Bien, aquí nos encontramos con Fernanda, esperamos a la barra que nos apoye. Bien, aquí nos encontramos con Reina. Reina, ¿nos podría explicar cómo te sentís para el evento? ¿Te sentís nerviosa o te sentís tranquila? Bueno, pues realmente me siento un poquito nerviosa porque día a día es como un poquito más de ánimo, nerviosismo y... Suspenso. Suspenso, correcto, porque no es lo mismo estar en el momento que imaginarlo. Sí, correcto. Y contame, ¿cuál es el color que debe llevar tu barra? Bueno, pues el color que a mi barra le ha tocado es el color celeste. Así que a mis amigos, a mi familia, a toda la gente de mi colonia, les hago la invitación de que me vayan a apoyar el día 19 de mayo para poner en alto a la colonia de los laureles. Bien, estábamos con Reina, la barra de Reina, pues ya saben el color que es... Celeste. Celeste. Bien, aquí nos encontramos con Vanessa, otra candidata que va por la corona de la Reina Central. Contame, Vanessa, ¿cómo te sentís para el evento? ¿Te sentís nerviosa? ¿Te sentís segura? ¿Cómo te sentís? Pues, primeramente, buenas tardes. Me siento prácticamente algo nerviosa, pero a la vez contenta por estar participando. Me da alegría que me encuentro a mis amigas del color y como me voy a representar a la colega de los 2. Y contame, ¿cuál va a ser el color que debe llevar tu barra para apoyar? Pues, el color de mi barra es dorado. ¿Dorado? Y pueden llegar con vejigas, con camisas, lo que sea. Con lo que quieran. Vejigas, carteles. Yo le voy a agradecer mucho el apoyo que me voy a estar brindando esta noche. Bien, así que todos los del Kilo 2 ya saben venir a apoyarla a Vanessa. Y el color que es... Dorado. Dorado, así, Karina. Karina, ¿puedes decir cómo te sentís para el evento de ti nerviosa o de ti segura? Dorado. Me siento segura de mí misma porque es una competencia muy fuerte, pero Dios sabe cómo cada uno nos va a ganar. Y estoy feliz de estar participando acá. Gracias. Y contame, ¿cuál va a ser el color que tiene que apoyarte tu barra? El color de mi barra es rojo. Por cualquier que me quiera apoyar, es rojo. ¿Tus amigos y tu familia? Sí, sí. Familiares, amigos de la colonia que yo estoy representando, la colonia Casual 1, pueden venir a hacerme barra. O sea, es bienvenido a todos. Venga, así que Karina le den la invitación a todos para que puedan llegar de nuevo para que puedan entrar. Sí. Bien, bien, encontramos con Joselyn. Joselyn, ¿nos puedes decir cómo te sentís ya para el evento? ¿Te sentís nerviosa, te sentís segura? ¿Cómo te sentís? No, no me siento nerviosa. Me siento segura porque yo sé que Dios me va a ayudar y con la ayuda de Él voy a salir adelante. Y contame, ¿cuál es el color que debe apoyarte de la barra? El color de mi barra es morado fuerte. Los espero el 19 de mayo. Allí los esperaré para que me apoyen. Bien, ahí estamos. Espero que también la apoyen. Aquí nos encontramos con María de Los Ángeles. María de Los Ángeles, ¿nos puedes contar cómo te sentís nerviosa o segura para el evento? Pues me siento un poco nerviosa, pero al mismo tiempo me siento segura porque sé que mi gente me va a estar apoyando y primero Dios todo me está cansando. Y contame, ¿qué color es con el que la barra te va a apoyar? Pues color turquesa. ¿Qué le puedes decir a toda tu gente que te apoye con el color, ya sea con vejiga o camisa? Sí, o que me apoyen y que confíen en mí porque no lo voy a disfrutar y que primero Dios puedo ganar. Bueno, ahí estábamos entonces con María. Gracias, calidad. Hasta luego. Acajutla es un orgullo para mí. Estés donde estés, siempre recordarás este mágico lugar donde aprendiste a caminar. Pago el sol que me hace sentir y a soñar por un mejor lugar. Les saluda Silvia Austorga de Escobar, tu diputada por el Departamento de Sonsonante. Quiero enviar un saludo muy especial a todas las madrecitas del municipio de Acajutla y a la vez desearles que el Todopoderoso derrame muchas bendiciones en sus hogares. Muchas felicidades. Y pues sigan adelante y sintonizando este gran programa de Sábados más anormales que es un programa que nos da muchas alegrías los días sábados. Así es que felicidades a Lacho y a todo el equipo. Bueno, aquí nos encontramos en el callejóncito que llega hasta el famoso Terraplane. Por fin se me va a hacer conocer esta colonia o comunidad, no sé cómo le llamarán. Por fin voy a saber qué es Terraplane y de qué es Terraplane. Pero este es un especial realmente para las madres. Espero que les guste y lo disfruten, el especial del Día de las Madres. Vamos a ir a entrevistar a unas cuantas chamacas que supuestamente creo yo que son madres. Nos vamos a ver. Así es que espero que disfruten este reportaje. En cámaras, Mauricio Cartagena, Lacho, para Sábados anormales. Vamos a ver. Hasta el regoño que estamos. Bien, aquí nos encontramos en la comunidad Terraplane. Es una comunidad bastante bonita, pintoresca. Un lugar escondido prácticamente de Acajutla, pero bonito, con una gente muy alegre. Aquí estamos en la casa de una persona, pero no sé de quién será realmente la casa. Pero aquí están reunidas las madres, madres solteras y madres que tienen sus esposos, ¿verdad? Pero hay más madres solteras y con las que más me da interés y curiosidad saber cómo pasan estos tiempos en los que sus hijos van creciendo. Las exigencias, ustedes saben que no es lo mismo una madre sola que teniendo a su pareja, que es un apoyo doble. O sea, en el cual de que si la madre no tiene trabajo, el padre sí lo tiene o entre los dos se ayudan. Entonces, en este caso vamos a ver qué es lo que dicen nuestras madres solteras de aquí de Terraplane. Así que vamos a ir a platicar con ellas, a ver qué nos cuentan. Pasemos. Bien, aquí nos encontramos con una de las madrecitas de aquí de Terraplane. Un lugar en el cual yo todavía no conocía y hoy me di la tarea de venir a dar mi vueltecita. Primero me perdí allá por la Bocana, luego me fui aquí por Kilo 5, no sabía cuál era Terraplane. Pero tiré la moneda y me marcó para este lado, así que aquí es Terraplane. Así que aquí estoy con una madre y vamos a ver qué tal, ¿cómo te llamas? Pues mi nombre es Claudia Esenia Ortiz y pues por aquí estamos esperándolos. Bueno, aquí estamos esperándolos, pero no nos dieron nada, ni fresco, ni nada. No sé con qué nos esperaban, no, mentira, es broma. Bueno, este, Claudia, ¿quieres hacer una pregunta sencillita, una pregunta sencilla? Este, ¿cuántos hijos tienes? Pues uno. ¿Solo uno? Sí, solo uno. Aquí sí saben de planificación, no es broma, mentira. Bien, Claudia, cuénteme, ¿es varón o hembra? Hembra. Es hembra. ¿Qué tanto le ha costado criar a esta niña? Pues, este, no, no tanto porque cuando uno es madre lo hace con amor, no lo hace con aquella y pasa lo que pasa, la dificultad de nuestros hijos, ahí estamos con esmero con ellos. ¿Pero usted tiene esposo? Sí. ¿Y le ayuda? Sí, estoy con él. Aquí la mayor parte son madres solteras y gracias a Dios yo tengo la oportunidad y otras madres que sí tenemos nuestros compañeros de vida. Ok, bueno, ya platicamos con Claudia, vamos a ver con otras más de las que viven aquí en Terraplén y a ver qué nos cuentan. Bien, aquí estamos con otra madre aquí en Terraplén. Estamos con, ¿cuál es su nombre? Salvador Ramírez. Bueno, ¿cómo le gusta que le digan? ¿Salvadora Ramírez o Salvador? ¿Salvadora? ¿Chamba? ¿Cómo le gusta que le digan? No, me pregunto porque uno nunca sabe cómo le gusta que le digan. ¿Cómo le dicen aquí en Terraplén? La mayoría casi solo Salva, me dicen. Bueno, entonces vamos a hablar con la Salva. Ah, no, Salva. Salva, con Salva. Bueno, con Salva. ¿Cuántos hijos tiene doña Salva? Yo he tenido nueve. ¿Nueve hijos? ¿Usted tiene esposo? Sí. ¿Está con él? Ahorita sí. Va. Entonces, ¿tiene nueve hijos, doña Salva, si ha salido con todo? Ajá, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Siempre aquí. De dos hogares. Ah, ¿son nueve con dos hogares? Sí. Menos mal que llegó hasta dos y han sido tres, a ver cuántos más fueran. Está, es chistísimo. Bueno, y cuénteme, dígame, ¿y estos nueve hijos, cómo has sentido este proceso de los hijos de acostados, este dinero, sufrimiento? ¿Qué es que tú más has vivido esta experiencia? Es bien difícil. Sí, ¿verdad? Sí, porque, bueno, el primer hogar, este, los cinco que tuve con el primer hogar, casi a mí sola me tocaron. Pero ya los cuatro con este otro hogar, he estado acompañada con un muchacho, él me ha ayudado. Y, pero sí, siempre se siente. ¿Cuáles han sido los problemas más de los que ha tenido con sus hijos? Ah, cuando ellos no hacen caso, que las muchachas quieren andar en las calles, y cuando se enferman, pues, uno, esos son los momentos que siente duro. Bien, aquí estamos con otra madre de Terraplane, doña Salva. Ahora vamos a platicar con otra, que son varias las que hay aquí, y a todas quiero que salgan aquí en mi reportaje, y que las conozcan, la gente de aquí de Terraplane, las madres solteras y madres con sus esposos, pero la manera en que viven aquí, así que vamos con otra. Bien, entonces estamos aquí con otra madre de Terraplane, ella se llama, ¿cómo se llama? Vilma Alvarado. Doña Vilma, este, ¿usted tiene esposo? Sí. Ah, qué madre, yo venía con todo, yo. Bueno, y cuéntame, ¿cuántos hijos tiene? Tres. Tres, ¿dos hembras, un varón o dos varones? Tres hembras. Ah, y hoy sí ya la llevó la que no la trajo. Y cuénteme, ¿cuáles han sido los momentos más difíciles que ha vivido con sus hijas? Cuando han estado chiquitas. Sí, es la parte más difícil. Sí. ¿Alguna experiencia de algo duro que haya vivido con ellas? Sí, ha sufrido cuando se han enfermado. Sí, ¿verdad? Sí. Cuando le ha dado alguna enfermedad que usted no haya que hacer y que no le cure y le da una cosa, eso, ¿cuál ha sido ese momento? Ah, son momentos de angustia. Sí, ¿verdad? Sí, porque él se va a trabajar y yo quedaba con ella. Y en ese momento de angustia, ¿a quién le pide más a usted para que le pueda ayudar? A Dios. Sí, ¿verdad? Y ir a la unidad de salud. Ok. Bueno, entonces quiere decir que su fe la pone en Dios. En esos momentos ha pasado duro, pero a Dios ha puesto primero para que le ayude con sus hijas. Sí, así es. Y ahora, ¿cuántos años tienen ellas? Una tiene 20, la otra tiene 18, la otra tiene 26. Bien, entonces ya se dieron cuenta que aquí voy a hacer familia yo. No, mentira. Es broma. Bien, entonces platicamos con doña Vilma, vamos con otra madre aquí de Terraplane. Gracias, doña Vilma, que Dios me la bendiga. Bien, aquí estamos con otra madre, celebrando el Día de la Madre. Nosotros en este reportaje estamos entrevistando a las madres de aquí de Terraplane en esta ocasión. Un lugar pintoresco bonito, sencillo, escondidito, porque está algo escondido esta comunidad. Pero es bueno que todos la conozcan y sepan que aquí es bien bonito. Yo me he quedado admirado. Y vamos a ir a platicar con una madre. ¿Cómo se llama usted? Vilma. Vilma Estel Castro. Ella es Vilma, está enojada, pero no se preocupen que nos va a pegar. Y cuénteme, ¿cuántos hijos tiene usted, doña Vilma? Bueno, yo he tenido seis. ¿Seis? Varones, hembras. Tres varones y tres hembras. ¿Y qué ha sido lo más difícil que ha vivido con sus hijos? Bueno, lo más difícil es que he podido vivir con mis hijos, pero no es tanto, porque la que se cargaba de ella era mi mamá. Yo no me dedicaba a trabajar, para que a ella no me le faltara nada, ni los botes de leche, ni los calzados. ¿Usted es madre soltera? Sí. ¿Ha sido más difícil para usted? Sí, es más difícil, pero gracias a Dios las he sacado adelante y gracias a Dios, pues aquí estoy. O sea que, en pocas palabras, usted, de una u otra manera, siempre se ha esforzado para sacarlas adelante. Sí, así es. Y cuando cada vez que llegue el día de las madres, ¿cómo se siente usted? Bueno, me siento satisfecha, pues, porque mis hijas, pues, sea como sea, verdad, me regalan un regalo y lo que me interesa es que a mí me den cariño ellas también, verdad. Ah, está, ese es prácticamente el lema final, verdad, que se reciba, que los hijos paguen, aunque sea con amor, el esfuerzo de sus madres, verdad. Sí, así es. Bien, entonces vamos a pasar con otra madre, muchas gracias, que Dios me la bendiga. Bueno, vamos con otra madre de aquí de Terraplane, ella se llama, ¿cómo se llama? María Magdalena Mejíbalo. Doña, ¿cómo le dicen aquí en Terraplane? Mauda. Bueno, estamos con Mauda. Entonces, ¿cuántos hijos tiene usted, Mauda? Dos tengo, tuve tres, pero se me murió del varón. Ah, o sea, se fue antes de tiempo, ¿verdad? Sí. Entonces tiene dos hijos. ¿Y usted es madre soltera o tiene su esposa? No, soy soltera. Bueno, ya oyeron los señores que estén pendientes ahí, no, mentira. Ya, no, ¿está contenta así como está? Cómo no, así estoy feliz. Ah, ¿cómo? ¿Está feliz esperando a alguien? No, no. Ah, no, no, nada. Este, y cuénteme, tiene dos hijos, pero con el día que perdió a su hijo, ¿cómo se sintió usted? Pues fíjense que perder un hijo es algo muy duro. Yo sentí la pérdida de un hijo es como cuando uno pierde una madre, porque yo ya perdí a mi mamá. Y es bien duro y difícil. Cuesta reponer eso nunca, o sea que nunca pasa, ese dolor nunca pasa. Y a pesar que tiene otros dos hijos, ese vacío queda ahí, ¿verdad? Siempre queda. Es que hay algo que dicen de que las madres, a pesar de que, no es como el padre, el papá le puede faltar uno, dos, y el papá es diferente. Como el hombre tenemos, por lo general, casi un 90% de los hombres parecen que son machistas. Entonces hay un machismo en que sea pequeño o mediano, pero siempre está. Entonces la madre no es más frágil, la mujer por lo general siempre es más frágil. Entonces es un dolor, ya sea que pierda un hijo o cuando esté enfermo, el dolor es más grande, ¿verdad? Sí, es más grande porque uno de madre es el que se encarga de cuidarlo desde que nace, ¿verdad? Uno es el que se desvela con ellos y, claro, uno de madre es que no siente. Aparte de los nueve meses que pasan con ellos, ¿verdad? Sí, así es. Bueno, muchas gracias, oye, que Dios me la bendiga. Gracias por participar en este plato. Bien, aquí estamos con otra madre de Terraplane. Bueno, yo les digo madre de Terraplane porque estamos en la comunidad de Terraplane. Muchos han de querer saber a dónde queda Terraplane, pero ya les vamos a explicar despacio a dónde está esta pequeña comunidad bien bonita de aquí de Cajutla. Estamos con esta madre, ¿cómo se llama usted? Elsie, ya me recaste. Elsie, ¿cuánto tiempo tiene de vivir aquí en Terraplane usted? Ya no se acuerda. Cuatro años. ¿Cuatro años? Y cuénteme, ¿cuántos hijos tiene usted? Solo uno. ¿Solo, pero está con su esposo? No, soy solo uno. O sea, que es madre soltera. Y, ¿cómo ha sentido la ausencia de un padre hacia su hijo? O sea, ¿cómo le ha tocado? ¿Le ha costado más o se le ha sido más fácil? ¿Cómo ha sentido la ausencia del padre del bebé? Bueno, ha costado más. Sí, verdad. Porque solamente yo, el delante, coloco a mi mamá. ¿Y es varón o hembra? Varón. O sea, que se le va a hacer más difícil porque el varón siempre necesita la imagen paterna, ¿verdad? Sí. Sí. Bien. Pero hoy en el día la madre se siente satisfecha de lo que está haciendo por su hijo o siente que todavía le falta más por luchar para él? Pues, realmente me siento muy orgullosa de tenerlo y sí, me falta bastante por darle una buena educación. Bien, ahí estábamos con otra madre aquí de Terraplane. Muchas gracias, queridos. Bien, ahora estamos aquí con una madre de Terraplane que es prácticamente la presidenta de la comunidad. Es la empoderada. La empoderada, así es que aquí está con Marlene, ¿verdad? Marlene, así es. Y cuéntame, Marlene, ¿está aquí viviendo desde el inicio de esta comunidad o vino después? No, pues aquí estamos desde cuatro años, desde el inicio prácticamente, porque nosotros éramos de la playa y aquí fuimos reubicadas. O sea que esta comunidad tiene cuatro años de existencia. Así es, cuatro años tenemos de estar acá. ¿Esta comunidad es reconocida por la alcaldía? Sí, por la alcaldía sí es reconocida. Lo único que no es reconocida es por las demás instituciones. Bueno, pero aquí se van a reconocer. Cuéntame, ¿cuántos hijos tiene usted? Pues son cuatro varones los que tengo. Bueno, ella no tuvo televisión. Mentira. No es broma. Yo juego así con estas madres, porque estas madres, si ustedes vienen por acá, ellas son bien alegres, contentas. A ellas no les gusta el chicle. Ellas son unas mujeres apartadas, reservadas. Ellas son bien alegres. Así es que sería bueno que ganarse una vueltecita por Terraplane. Y cuénteme, estos cuatro hijos que usted tiene, ¿cómo se le ha pasado? ¿Se le ha pasado tomándose los dedos, momentos de sufrimiento? ¿Cómo se le ha pasado? Cuénteme. Pues un poquito de cada cosa, ¿verdad? Porque siempre a uno de madre le cuesta, más sencillamente cuando son varones, ¿verdad? He tenido bastante sufrimiento, pero a la vez he tenido alegrías también, muchas alegrías con mis hijos. Ha sido bien difícil para usted. Sí, ha sido bien difícil, más en la época cuando se le han enfermado a uno, ¿verdad? Y cuando estaban chiquitos, pues yo recuerdo de que se me enfermaron dos. Tuve ocho días con el primero en el hospital y estando en el hospital con el primer niño, tenía otro en casa que también se me enfermó. Fue una cosa bien difícil, pero creando en Dios, pues hemos salido adelante. Bueno, ahí tenemos las palabras de la presidenta de Terraplén, una madre emprendedora, como dicen, una mujer luchadora, como todas las madres de Terraplén. Así que, pues, ahí estábamos con ella. Gracias por estar con nosotros, así que vamos a despedirnos con todas las madres. Bien, estábamos en este reportaje, estábamos aquí en Terraplén, aquí están las madres de esta pequeña comunidad bonita, en la que por primera vez vine a conocer, unas ansias grandes que tenía que conocer este lugar y por fin se me ha conseguido venir. Y aquí estoy con todas las madres de Terraplén y les voy a dar las felicitaciones en el día de la madre, así que que Dios me la bendiga, Marlenita, que Dios me la bendiga. Oye, que tenga un feliz día de la madre, que Dios siga bendiciéndole su hogar para que pueda darle a sus hijos, pues, lo mejor, ¿verdad? Así que, aunque la madre realmente siempre da lo mejor para sus hijos, así que que Dios me los bendiga a estas madres lindas. Y seguimos aquí en Sábados Anormales, sigamos más, con más entrevistas con madres, pero estas son jovenitas, porque ahorita vamos con madres, pero mayores, así que vámonos hasta otra comunidad con unas madres mayorcitas ya de tercera edad. Aquí estamos con solo jovencitas, y miren las caritas, solo bichitas de 15. Así que, nos vemos. Bien, aquí nos encontramos en la casa de una gran pionera de Acajutla, conocidísima por sus escándalos, sus gritos, los relajos que le agarran, Doña Salva. Salvador, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Don Salvador? Muy bien. ¿Estás echándose un refrescazo por acá o qué onda? Estoy en una siesta. ¿Estás en una siesta o en una fiesta? Porque la veo incontenta. Así es ella, de contenta. Ustedes no se sorprendan, porque ella sí es de alegre. Y cuénteme, ¿cuántos hijos tiene usted, Don Salvador? Seis. ¿Seis hijos? Sí. ¿Todos son varones? Cinco varones, dos hembras. No, cuatro varones, dos hembras. Y cuénteme, ¿le ha costado mantener este montón de cipotes? Poquito. Sí. ¿Cuál ha sido el momento más duro para usted durante el proceso de este tiempo? Bueno, la alimentación, las enfermedades. Cuando hay dinero, cuesta, críalos, vea. Sí. ¿Y algún momento duro que haya vivido con sus hijos? De mi parte, no. No. O sea, no ha vivido con él. Ah, la desaparición del niño. ¿Cuál? La desaparición de mi hijo, que va a tener tres años. ¿Y cómo se ha sentido? ¿Siente la ausencia de él y todo eso? Ah, sí. Sí, siento la ausencia de él. ¿Por qué no lo tengo? Que la parmilla era el único que él me apoyaba y todo. ¿El 9 de mayo desapareció? Sí. ¿Fue duro para usted en el momento? Sí, fue duro. Porque no le deseo a ninguna madre esas cosas que me pasaron a mí. Y hoy que viene el día de la madre, ¿cómo se siente de todo esto que ha pasado? Sola. Me siento sola, triste, porque no está él a mi lado. O sea, que aquí podemos demostrar que a pesar de que doña Salvador es una mujer que todo el mundo la conoce como una mujer alegre, aventada, relajada, muchas características positivas. Si se dan cuenta, también tiene una parte triste, difícil, que es la vida personal. Muchos piensan que todo el mundo el que haga sonriendo es porque está feliz. No, hay tristeza siempre en su vida personal, en la vida íntima siempre hay momentos duros en los cuales se tratan de sobrepasar. Así que estamos con la señora Salvador, ustedes están escuchando. También ha tenido momentos duros, ¿verdad, señora Salvador? Sí, momentos duros en la pérdida de mi hijo y también, sinceramente, les deseo felicidad a todas las madres que tienen auxilios a sus lados. Bien, muchas gracias, señora Salvador. Que Dios me la bendiga y siga adelante. Bien, aquí nos encontramos, ¿qué colonia es esta? A Caxual 3. Aquí nos encontramos en la Caxual 3. Venimos a visitar otra madre histórica, una madre que tiene ya sus años, que ha visto nacer sus hijos, aparte sus nietos. Y muy pronto, quién sabe, ya está bisnieto, ¿verdad? Muy pronto, quién sabe. Así que aquí está doña Amena. Vamos a platicar un ratito aquí con ella, por acá. ¿Qué tal? ¿Cómo está, doña Amena? Bien, usted es muy bien. Ya tiene, ¿cuántos años tiene ya? 87. ¿87 años ya? ¿Cuántos hijos tiene? Tengo siete. ¿Siete hijos ya? Y cuénteme, ¿se acuerda todavía alguna historia triste de alguno de sus hijos? No, ninguna. No, tengo algo que contaste con el niño que me perdió. Ajá. Se me fue para México. Ya llegué, yo ya nunca supe de él. Todavía lo recuerda de tanto, ¿sabes? ¿Hace cuántos años fue eso? Hace bastante, fue en aquel tiempo que era el primer día. Hace aproximadamente como unos 18 años o 20, ¿verdad? Sí, pero él me estuvo escribiendo al principio, pero ya después que no. Ya no supo, ¿verdad? Ya no supe de él. Y cuénteme, ¿y cuál ha sido el momento más agradable que he vivido entonces en todo este tiempo? Que le haya dado una gran felicidad. Ya se va a reír, ya, ya se cortó ya. El tiempo más feliz que he tenido ha sido cuando yo quedé sola, solo con mis hijitos. ¿Con sus nietos? Con mis hijitos. Ah, con sus hijos. Que terminé de crecer. Ah, o sea, ¿se fue madre soltera por mucho tiempo? ¿Bastante tiempo fue madre soltera? Sí. La verdad es que yo fui casada, pero mi esposo me dejó. Y quedé joven, tuve que multiplicar ya después. ¿Usted solita? Sí. Ah, está bien. Y cuénteme, ¿cuántos años tiene que vivir aquí, en esta colonia? A ver, 2 a 33 años. ¿Antes a dónde vivía? En Los Burgos, Colombia. ¿Y de allá emigró para acá? Sí. Ah, vaya, qué chévere. Entonces, ¿y cómo se siente ahora que es acerca el Día de la Madre? Triste porque todos están lejos. Mis hijos están lejos. Solamente con quien estoy aquí, es el que me acompaña y ella, mi esposa. O sea que prácticamente le da alegría y le da tristeza a la vez. Bueno, la tristeza que me da es que solo enferma, vivo, no estuviera alentada, pues, otra cosa fuera, porque yo pudiera ayudar a los demás. No puedo ya, no puedo caminar, no puedo ver y todo eso y todo. Pero ya sus tiempos ya pasaron, ya lo que tuvo que hacer, ya lo hizo. ¿O quedó insatisfecha de haber hecho más? Bueno, para corresponder a la ayuda que me están haciendo, yo también quisiera poder hacer algo para corresponder también a la ayuda. No, pero recuérdese de que la madre llega hasta un tiempo en el que ayuda y después al hijo le toca, no queda de otra. Así es mi mamá, yo ya luché por ustedes, hoy me toca a ustedes, a mí. Así es la vida, la ley de la vida, ¿verdad? Usted tiene que ser contenta y satisfecha que ya su hijo ya tiene sus años y ahora él le está ayudando. Ustedes le darán felicidad de que por lo menos él llegó a esta edad, pues. Y la dicha de usted estar viva todavía y estarlo viendo crecer con sus nietos, ¿verdad? Bueno, que Dios me la bendiga, ni amena, y pase un feliz día de la madre, oye. Y aquí estamos con doña Mena, aquí en Marqués la Caxual, vamos a seguir con más madres, sigamos. Bien, aquí nos encontramos en la colonia Linda Vista de Acajutla, y aquí estamos con una madre abuela de este lugar. ¿Cómo se llama usted? Josefina Alvarado Ayuso. Aquí estamos con doña Josefina. ¿Cuántos hijos tiene usted, Josefina? Setenta y cuatro. Setenta y cuatro. ¿Cuántos hijos tiene ella? Ocho. Ocho, ¿y cuántos nietos ya? Incontables. Ya bastante, ¿verdad? Sí. Y cuénteme alguna pasadita de alguna historia dura que haya vivido con sus hijos. Bueno, las pobrezas le dan el tiempo y antes. ¿Usted estuvo siempre con su esposo o es madre soltera? O sea, que él ya murió, en el setenta y cuatro murió. Ah, ya tiempo. Entonces, a usted le tocó trabajar duro con sus hijos. ¿Cuánto tiempo tiene que vivir aquí usted? No, yo aquí no vivo. ¿A dónde vivió usted? En Sonsonate. ¿Ahí se ha venido para acá? Sí, es que me fueron a traer porque venía a la niña bien grave de ella y la vine a cuidar. Ah, ok. Este, y cuénteme, este, ¿usted se siente satisfecha de haber cumplido con sus hijos o siente que todavía le faltó mucho que dar? ¿De cumplir mis años? No, de haber ayudado a sus hijos, de haberlos sacado adelante. Bueno, o sea, que yo me siento feliz, ¿verdad? Porque han sido unos hijos bien educados. Nunca aprendieron cosas que no tenían que aprender, ¿verdad? Como en el tiempo de antes era distinto, ¿verdad? Ya de ahora, ya mis hijos todos son bien mayores. Así es que no tengo que decir nada de ellos, ¿verdad? Porque todos han sido bien educados, bien portados y todo pues lo han tenido, han tenido buen testimonio con la gente. ¿Y cómo se siente hoy que se acerca ya el Día de la Madre? ¿Cómo se siente en su corazón? Bueno, me siento feliz porque quisiera más o menos estar, que estuviéramos todos reunidos, ¿verdad? Pero usted sabe de que cada uno tiene sus hogares y no se puede. Así es. Sí. Bueno, así es que aquí estamos con otra madre, abuela. Que Dios me la bendiga y feliz Día de las Madres. Oye, gracias. Bueno, así es bueno, para sábados anormales, Canal 9. Bien, aquí nos encontramos en el lugar de Pan y Vida. Vamos a ver si agarramos una o dos de las madrecitas de la tercera edad para que nos comenten algo de su historia. Así es que estamos en cámara siempre, Mauricio Cartagena. Y Lacho para ustedes. Bien, aquí nos encontramos con, ¿cómo es su nombre? Adela Castellón. Con doña Adela. Doña Adela, ¿cuántos hijos tiene usted? 87. 87 años. ¿Cuántos hijos tienen? Solamente dos. Dos. Cuénteme, ¿cuál ha sido la historia más dura para usted en este tiempo que ha tenido todos estos años de su vida? La historia más dura es que los hijos no estén conmigo. ¿Usted está sola? Yo sola. No tengo un hijo perdido ni de otro, está lejos, pero no, no viene. ¿Y su historia más feliz? Que como estoy en las cosas de Dios, me siento bien feliz. Ah, o sea, que se siente feliz porque está con Dios y María. Sí, María. Ok. Bien, ahora sí que felicidad en el Día de la Madre. Gracias. Bueno, vamos. Bien, aquí nos encontramos ahora, ¿cuál es su nombre? Mariana Velázquez Chicas. Con doña Mariana. Doña Mariana, cuéntame, ¿cuántos años tiene? 70. 70 años, una de las más jovencitas hasta hoy, de todas las que hemos entrevistado. Y cuénteme, ¿cuántos hijos tiene? Dos. Dos. ¿Cuál ha sido el momento más duro de su vida en lo que tiene de ser madre? Lo duro de uno es que no tiene quien le ayude. ¿Pero sus hijos están vivos? Dos. Ah, ok. Y cuénteme, ¿cuál ha sido la historia más feliz? Bueno, yo me entiendo en Antio Mariano porque ando vendiendo ahí por todos lados. ¿Y porque tiene vida? Por eso. ¿Y porque está con Diosito y con María? Así es. Ahí está, entonces hay mucha felicidad. Así es. Bueno, feliz Día de las Madres hoy. Bien, aquí nos encontramos con, ¿cómo se llama? María Rosa Adelar. María Rosa. Cuénteme, ¿cuántos hijos tiene usted? Yo tengo 76 cumplidos. Todavía están pollitas, entonces. Cuénteme, ¿cuál ha sido la parte más dura de su vida en lo que tiene de ser madre? Yo, desgraciadamente, yo no tengo hijos. Ah, entonces no es madre. Pero fui madre porque me murieron mis niños. Ah, ¿cuáles nietos? No, niños, niños. O sea, eran hijos suyos pero no los pudo tener. Se murieron. Ah, bueno, entonces sí, entonces sí es madre porque sí tuvo hijos. Sí, así es. Pero tuve hijos adoptivos. Ah, tuve hijos adoptivos que para mí, pues, hasta luego, soy feliz porque, aunque no son hijos propios míos, pero me quieren y me ayudan mucho ayer, me llamaron. No, no, no. No, no, no. Mrobo. Gracias por ver el video.